En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo la tasa interna de retorno, la TIR se puede usar para evaluar proyectos y vemos una pregunta de discusión, o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo generalmente es expandir la pregunta de discusión o la pregunta de ensayo, entonces es más probable que recoja la mayor cantidad de puntos dentro de una pregunta de ensayo, es más probable que toquen los temas que se buscan dentro de una pregunta de discusión, con el objetivo de ampliar o contribuir a la discusión. Para ello, necesitamos ampliar el tema. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Explique cómo se puede utilizar la tasa interna de retorno TIR para evaluar proyectos. Entonces, si vemos esto como el primer punto de partida, y un buen punto de partida sería la definición de qué es la tasa interna de retorno. Sin embargo, podríamos dar un paso atrás si queremos agregar más detalles y decir, bueno, ¿cuál es la tasa interna de retorno? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué se aplica a los proyectos de capital? Es un lugar que podríamos utilizar para aplicar la tasa interna de retorno. Por lo tanto, es posible que queramos comenzar con proyectos de capital, y luego podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, los proyectos de capital son parte de la contabilidad gerencial, en oposición a la contabilidad financiera. Y entonces podríamos hablar de contabilidad gerencial versus contabilidad financiera. La diferencia es que la contabilidad financiera entra en el registro de datos. Normalmente, ¿cómo registramos los datos? ¿Cómo creamos los estados financieros? La contabilidad gerencial, lidiando con el proceso de toma de decisiones, utilizando métodos contables para determinar qué debemos hacer, qué decisiones debemos tomar. Luego vamos a pensar en el tema de la contabilidad gerencial de la presupuestación de capital. Podríamos hablar de la presupuestación de capital, que va a ser el proceso de pensar en un tipo de proyecto a largo plazo típicamente, que generalmente implica una salida inicial de dinero que vamos a gastar por adelantado, y luego tener alguna serie de retorno de esa inversión inicial, y luego considerar si debemos aceptar o rechazar un proyecto dada esta inversión a largo plazo, hecho y estas decisiones, necesitan un tipo de proceso más formal, porque, por supuesto, estamos lidiando con cantidades más grandes en dólares. Realmente, estamos lidiando con períodos de tiempo más largos en el futuro. Entonces podríamos hablar de, bueno, ¿cómo lidiamos con eso? Un problema es que tenemos que lidiar con el valor del dinero en el tiempo. Y luego podemos entrar en el concepto de valor temporal del dinero. El valor del dinero en el tiempo significa que el dólar hoy va a valer más de un dólar después, un dólar en el futuro. O en otras palabras, si queremos el mismo valor de los dólares hoy y dólares en el futuro, vamos a necesitar más dólares en el futuro que los dólares de hoy. Esto se debe a algunos factores, uno de ellos es la disminución del valor del dólar debido a la inflación. Así que el dólar. El poder adquisitivo, en realidad baja 2 debido al costo de oportunidad. Lo que podríamos hacer con esos dólares significa que un dólar hoy valdrá más porque podríamos hacer algo con ellos. Podríamos estar obteniendo valor de ello. Podríamos invertir y ser capaces de obtener un retorno de esos dólares. Luego entraríamos en la tasa interna de retorno, que va a ser una forma en que podemos evaluar los proyectos de capital. Entonces, ¿es una tasa interna de retorno unidireccional? Es una forma en que podemos evaluar los proyectos de capital. Es una forma que considera el valor del dinero en el tiempo y, por lo tanto, será una herramienta útil para que comparemos y contrastemos diferentes proyectos de capital o decisiones de proyectos de capital. ¿Cómo funciona el tiempo y la tasa interna de retorno? Lo que estamos buscando es la tasa de rendimiento a la que los flujos de efectivo son iguales a cero. Así que una forma de pensar en esto, una forma de describirlo, es usar lo normal o comenzar con un tipo de método normal que usaríamos. Eso consideraría el valor del dinero en el tiempo, y ese va a ser el método del valor presente neto, y luego entraría en la tasa interna de retorno. Esa es una forma de explicar esto y entenderlo. Por lo tanto, el método del valor presente neto generalmente usa una tasa de obstáculo, la tasa de obstáculo, o alguna tasa de descuento que se usará para que descontemos los flujos de efectivo al valor presente y, por lo tanto, cualquier cosa que sea positiva con el uso de esa tasa de descuento significa que hemos eliminado la tasa de descuento. Hemos superado la tasa de obstáculos, entonces podemos aceptar el proyecto con la tasa interna de retorno. Entonces es mirar. No por no establecer la tasa de descuento, y luego mirar los flujos de caja y calcularlos a esa tasa de descuento, sino por pensar en la tasa de descuento que haría que los flujos de caja fueran cero. Así que ahora estamos considerando el cálculo o buscando esa tasa a la que los flujos de efectivo serían cero. Por lo general, si tuviéramos una tasa interna de retorno más alta, esto sería mejor, porque básicamente estamos obteniendo una tasa de rendimiento más alta sobre los flujos de efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!